En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Locuendo City, los detectives que investigan estos terribles delitos son miembros de un escuadrón de élite conocido como Unidad de Víctimas Especiales. No te sale igual, ya vi, quisiste copiar, te quedó el chaleco y no te lo puedes quitar, yo no tengo mira, no me gusta disparar, yo te pego pero con estas barras de metal. Un clásico 664, me siento Nintendo, como es que sale tan bien, ni siquiera yo lo entiendo. Y es que como yo, no hay dos, no busques, porque no vas a encontrar a alguien con estabilidad, con esta forma de rapear y de fluir en la base, tráeme a todos los tuyos cuando quieras, les doy clase. Nomás no cabes ni quedas, has puros problemas, escribiendo dilemas que ya ni te pelan, son puras mamadas que nomás te inventas, nomás tú te crees, nomás tú te insertas, mírame en la neta, ya pa' que no veas que soy una mierda, quiero que te pares, quiero que tú veas, que no fue tan fácil alcanzarme la meta. Yo tengo mi clan, yo tengo mis letras, algo que a ti te hace falta la neta, tú tienes los pares y yo a mis compadres, a ver si nomás te dice arma la reta. Y yo como Miguel Hidalgo, alzo la voz de mi pueblo y grito en alto que viva mi México. Mis versos son argumentos, sin espacio para los fallos que llevan tu trascendencia a un rumbo lleno de estragos. No eres el moscojudo, solo estás un poco dañado, que con ese puto beat crusher no llegarás a ningún lado. Metiendo de nuevo los sapos voltean, ya no hago mambula y basta ideas, todos mandan indirectas, yo los tengo, dando cabeza a ninguno le queda, se viven de clausera en el real. ¿Qué me contás? Eres un contra, nunca tuviste el sonido, tranqui tú y lloro, yo los voy a samplear. El nuevo yo, sin rencor, todos mis tracks borraron, y con un canal sin play, esas putas quedaron. Wake and bake, ensucio, we love the drink, no se susten, no se susten, eh, eso quedan de true, you slow, mate. Gracias a Cooper por fiame mi girl, para agarrar frecas y partidos en dos, a donde vayas siempre estoy. El brillo de la guada ni a su sabe donde voy. Beats muertos en la multitud, y que mi chivas es de niata ut, que toquen platasia y versertut, y tú jugándose de hood. Arran X, y también hacen simi, carros baratas como Xiaomi, Redmi, si yo le vale verga también a mi, robando saples, cohetes de a mi. Da mi cara y no hubo crimen, se les hace fácil que me tiren, algo que mis pendejadas crimen, aprenden y miren. Fajido playa, conexión norte, mucho beef para su corte, jajaja. Tenga los huevos y acepten su muerte. Coquise Que a tens dealuña Lá fino a ser Quach Fij Gracias.